La mirada de Carlos Vela reclamando ese penalti, son 3 para 3, Endy con Johnny, Endy con Johnny, la pelota de Johnny, espera Sanabria, la pone Endy, Sanabria, lo que ha fallado el paraguayo en el cuarto, lo que ha fallado Tony Sanabria, no se lo puede creer, otra vez la zaga de la Real completamente desarbolada, no llegó Endy, pegó el...